Que huechita, que te pasa? Que te toque la cumbia candela? Como no, ahí te va pues Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Que suena la cumbia Que suena la cumbia Vamos agarrando pareja que suene bonito la cumbia nolana Ando en la cumbia candela Ay gordo pendejo Que toque la cumbia candela Como no, ahí te va pues Venga sabroso que suene El famoso Mario 54 Para el famoso Rancio El famoso Manny Pancho Correa Chico El Chapo Gubernero Pequi Para el famoso Chapo Peño Poder agente de Cruz Depayor Ah, el copiño Para el famoso Rancio Ui, 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 ui Para la Pequinarita Organización de Ricky Para la banda de Miscahuones Largo Ajá Bueno el mambo Tocito Vázquez Y mi cariño Antonio Con la banda de Jesúsi Porque Jesúsi Es mi ¡Ahhh! 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 ¡Franco Dice! ¡Para el famoso Poderoso! ¡Bisco TV! ¡La Rosa Compana! ¡Pobrecidad de Scorpion Gua! ¡Para su canalita esta noche! ¡Ajá! ¡Rosa Camila! ¡Guau! ¡Para la Magna! ¡Y esa noche con la voz de marihuana! ¡M Pagasos 13! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!